Me empujaste Nicola, primero porque soy la conductora, lo tengo que detener, y dos, porque soy mujer. Les tengo que ser súper honestas, como se lo dije, súper honesta, como se lo dije a Magda, y como se lo dije a toda la gente de que estaba en el en vivo en Guerreros, yo no vi cómo le pegó Nicola a Maki, yo no vi que la haya empujado, pero en ese momento yo tenía que detener la competencia, tenía que detener esa conversación acalorada que se estaba dando en el momento, porque es mi deber, primero como mujer, porque tengo que defender a mi género, y segunda, porque estamos haciendo un programa en televisión, donde evidentemente lo último que tiene que ver la gente es violencia, tiene que ver una competencia sana, tiene que ver una competencia entretenida. Siento mucho haber puesto a Nicola en una ventana donde no se merecía estar, expuesto, exhibido como que había empujado a una mujer. Nicola definitivamente no se merece estar ahí. Siento muchísimo que Maki se haya sentido así, agraviada, pero creo que también es importante, y como se los dije hace rato, tener aprendizaje de todas las situaciones. Para mi gusto ya se estaban llevando muy pesado, cuando se acaban las competencias se celebran uno enfrente de otro, creo que eso no es sano, no puedes estarle celebrando y haciendo burla porque el equipo contrario perdió, y aquí no tengo puesto ningún color, ni que soy cobra, ni que soy león, independientemente que ustedes saben que, pues mi chamba es defender a las cobras. Actuar lo más puntual y lo más democrático posible, y les pedí que por favor se dejaran de llevar pesado, porque finalmente esto no le va a traer bien a nadie, porque evidentemente perjudica su imagen, y perjudica... Aquí estoy de regreso. Y me apena muchísimo, como les decía, estaba pasando por un bajo puente y no había señal, no vengo manejando yo, claramente. Haber lastimado los sentimientos de una persona que viene a echarle todas las ganas a un nuevo país, a buscar una nueva oportunidad, a empezar desde cero, porque finalmente Nicola ya era alguien, una persona muy popular, una persona muy querida en su país, y me apena muchísimo haberle puesto esa etiqueta de que empujó a Maki, y esto es una disculpa pública para Nicola, y le dije que por todos los medios iba a tratar de remediarlo, porque es mi error, y le dije, si yo estoy en un error, voy a remediarlo y lo voy a arreglar, y voy a ser la primera en ofrecerte una disculpa, como en su momento ofrecí una disculpa, cuando pensé que Sebastián se había adelantado. Así son los juegos, los juegos levantan muchas pasiones, y evidentemente pues hay muchos seguidores de los leones, hay muchos seguidores de las cobras. Quería dejar esto súper claro, nada más para que quede más que por sentado, que evidentemente si yo escucho que alguien dice, me empujó, me hizo algo, tengo que detener la competencia, y tengo que creerle a esa persona. No tengo por qué desconfiar de la capitana, no tengo por qué desconfiar de Maki, ni tengo por qué desconfiar de una mujer, porque soy mujer, porque estoy a favor de los derechos de las mujeres, y porque me considero feminista. Así que aquí mi versión, siento mucho haber dañado a Nicola como lo hice, fue evidentemente por el calor de la situación, y fue simplemente con el afán de corregir una conducta de violencia que jamás se va a permitir en el programa, y pues ahí está mi versión, y nos vemos el lunes, porque miércoles y jueves no vamos a tener programa, pero quería que ustedes se quedaran con mi punto de vista, con lo que pasó, cómo lo viví yo, y cómo es que percibo las cosas hasta el momento. La verdad es que fue un momento muy desagradable, porque en ningún momento quisiéramos estar atravesando por un momento así, pero se dio, y ahora sí que fue como una válvula de escape donde salieron todas las cosas que pues se tenían que hablar desde antes y se tenían que aclarar, y los competidores se tienen que llevar siempre bien. Muchas gracias por su atención, saludos a todos los que se están conectando, y pues cada quien que genere su propia opinión, yo soy libre de poder decir lo que quiera, y sobre todo pues no soy responsable de cómo lo vayan a entender, este es mi punto de vista, esta es mi versión, es una disculpa sincera para Nicola, y es todo lo que tengo que decir, que pasen una linda noche, buenas noches, y nos vemos el lunes.